hola bienvenidos al canal organitos varios hoy vamos a hablar sobre cómo podemos abrir una cuenta a través de internet en la agencia de envío liberty express esta agencia de envío la vamos a necesitar para junto con la otra página que ya mencioné en otro tutorial aliexpress en la que nos va a llevar nuestro producto a nuestra casa o cerca de nuestra casa estoy subiendo sobre importar de china a nuestro país entonces necesitamos dos páginas específicamente una es liberty express y esta otra página liberty express es la otra que vamos a utilizar porque a través de esta esta página es la que nos va a llevar a nuestra casa o cerca de nuestra casa lo que compremos en aliexpress para abrir una cuenta que es la idea en este tutorial abrir una cuenta y tomar en cuenta algunos datos que necesitamos porque esta cuenta la tenemos que conectar o la tenemos que colocar en nuestra dirección de envío en la tienda de liberty en aliexpress en la tienda de aliexpress entonces es importante que tomemos unos datos acá porque estos datos los vamos a meter allá en la tienda de aliexpress pero eso va a ser otro tutorial como como relacionar como juntar estas dos páginas para lograr nuestro objetivo de que nuestro producto no llegue a nuestra casa bien entonces colocamos en nuestro buscador liberty express estamos enter y luego en las opciones escogemos esta que dice https y aquí usted la ven liberty express puntocom y asegúrense de que este estas iniciales http también diga es entonces debe decir eps que le damos a liberty express pulsamos allí esta es la página principal de inicio vamos a la parte de abajo y vamos a encontrar acá en los países donde esta página o esta página así de envío está funcionando les compramos algo allá en en aliexpress y lo mandamos a nuestro casillero en alguno de estos países como estoy colocando como ejemplo venezuela tenemos que abrir una cuenta en aliexpress en venezuela pero todo lo hacemos por aquí por internet recuerden que aliexpress es un casillero un casillero donde recibimos nuestros paquetes cualquier regalo que usted quiera mandarle un amigo suyo familiar suyo bueno algún producto se lo puede mandar al casillero que abra en esta página entonces bueno vamos a seguir aquí está inicio acá en venezuela porque estoy colocando esto como ejemplo te colocará el país donde esté más cerca de su casa luego le damos envíos internacionales luego acá como vamos a abrir una cuenta nueva trate de tener mucho cuidado cuando la abra porque está esta página sólo acepta una cuenta por número de cédula por número de cédula usted también con los datos de un amigo suyo le puede abrir una cuenta no importaría a esa persona como vamos a abrir una cuenta registrarnos le tenemos que dar donde dice registre se puede ser aquí arriba o aquí abajo pulsamos allí en registre se y se nos abre este formulario que hay que llenar con los números reales aquí para número de contacto yo solamente coloque dos coloque el email tiene que ser un email que esté activo que usted pueda entrar que sepa su contraseña porque allí le van a mandar después el resumen del registro de esta página principalmente la van a mandar el código link que va a ser su número de casillero no debe perderlo porque ese código es el que vamos después a meter o afiliar a aliexpress y también con lo que el teléfono celular tiene que ser vigente porque aquí a través de estos dos medios con un mensaje de texto nos mandarán un aviso de por donde va nuestro paquete como se enteró bueno te coloca todas las cosas es importante que usted coloque la vía en esta dirección porque cuando el sistema lo termine de hacer le van a asignar automáticamente la la oficina de liberty express que esté más cerca de su casa porque allí es donde va a buscar los productos de esta manera ahorita vamos a ver cómo estar seguro de que de buscarla con la oficina de liberty express que esté más cerca a donde vivimos porque allí es donde van a mandar la encomienda trate de que sea no sea muy lejos porque para que pueda ir a pies y eso en vista del problema ahorita de transporte y eso por ejemplo que yo vivo uno puede ir a pie le damos la palomita acepto los términos le damos crear cuenta una vez que la cuenta esté lista buenos en su correo le van a mandar el código listo entonces lo guarda y no lo debe perder una vez que tenga eso listo vamos otra vez a liberty express vamos a donde dice mi cuenta porque ya la tengo abierta pulsamos allí en mi cuenta puede ser arriba puede ser abajo en mi cuenta a esa pestañita al darle la pestañita esta es la puerta de entrada a liberty express va a colocar ingrese su usuario que va a colocar acá va a colocar es el código lib no va a poner otra cosa con el código lib que va a comenzar con dos letras o dependiendo de las iniciales de su país y el código liga acá seguido el código lib y por acá entonces pondrá la contraseña de de registro de la inicial sesión y bueno estará dentro por ejemplo en el mío inicia ve que significa venezuela en mayúscula un guión y luego el código lib todo eso va junto si colocó otra cosa no debe poner correo ni nada sino el código lib coloca su contraseña y le da iniciar sesión en caso que se le olvide bueno le da aquí olvide su contraseña ellos le van a pedir color que coloque su correo de registro y ahí se irá a las directrices lo que ellos digan para recuperar su o le digan su estando dentro de liberty express aparecen varias pestañas en las pestañas paquetes aquí va a aparecer cuando a esta oficina de liberty express llegue un producto a su casillero porque aquí va a aparecer en lo que llegue a su casillero y el casillero es el código lib cualquier persona que usted dé el código lib usted puede decirle bueno si me vas a mandar un regalo mándamelo por este código entonces cuando en la oficina de liberty express reciban ese producto ese producto en la factura va a colocar el código lib o va a ver el código lib y ese código lib automáticamente la esta página va a mandarlo a la oficina donde está ese código lib más cercano a nuestra casa por eso es importante colocar correctamente el código lib porque si no su paquete se va a ir para otra persona es que aparece el destino y todo eso la fecha de contenido el peso y todo eso en pre alerta bueno yo no la inicialmente se hacía pre alerta pero después no lo hago no es necesario hacerlo porque igualito ellos van a trabajar es con el código lib automáticamente lo mandan a la oficina donde de registro puede que esté más cerca la dirección de nuestra casa y aquí donde dice aquí aparecerá su nombre pero entonces usted para hacer cualquier cambio en la cuenta le da a quién de está su perfil aparece al darle ahí aparece foto de perfil si la va a poner una foto si no me ponga nada no importa para que le va a dar donde dice mi cuenta al darle en su cuenta aparecerán entonces los datos suyos de usted en histórico direcciones y destinos en formación básica usted podrá aquí comprobar que están bien los datos que usted dio y ese que no es necesario llenarlo todo sino los básicos que aparecen en el primer reglón en el primer formulario de registro aquí hay otros pero si quieren no los coloca por lo menos lo que ya aparecieron lo que ya hizo originalmente en el registro si le quiere agregar otros datos bueno también lo puede hacer pero no no es necesario que lo haga pero si es muy importante que aquí en el registro va a aparecer código este código que está aquí es su código lib no lo debe perder código lib recuerde eso porque este código el que vamos a colocar en la dirección de envío del producto que compremos en aliexpress este juego que está aquí lo vamos a colocar en aliexpress pero eso va a ser un tutorial para hacer el clasamiento de estas dos páginas cualquier cosa que necesite corregir aquí lo puede hacer aquí donde dice direcciones pulsamos allí bueno también si va a cambiar la contraseña lo hace acá en direcciones pulsa allí y van a aparecer estos dos estos reglones que es dirección de factura y bueno esto lo me lo puso por defecto el sistema se refiere a la oficina de liberty express que está cerca de la más cercana a mi casa dependiendo de la dirección que yo coloque en el registro está la oficina más cercana entonces aquí ponemos los datos como ya aparecen los datos es de la oficina de liberty express por eso dice dirección de entrega dirección de factura es la misma yo coloque la misma no importa y aquí vamos a colocar si en caso que el sistema no lo coloque en la dirección donde está la oficina de liberty express más cercana a su casa bueno de esta manera si usted le va a abrir la cuenta a otra persona bueno se supone que aquí van a aparecer los datos de la oficina que esté cerca a esa casa porque recuerden que usted puede abrirlo le puede abrir la cuenta de liberty express a otra persona para luego mandar un regalito esta es la dirección de la oficina de liberty express donde usted va a retirar los productos esta es la dirección cualquier cosa la corrige por allí ahora otro otra pestaña que hay que tomar en cuenta es la que dice contacto cuando usted entra a su página libertad de pre busque la que dice está la página son las pestañas arriba vamos a utilizar además de la entrada a mi cuenta y de perfil vamos a visitar dos pestañas la que dice contacto y la que dice servicios vamos a ver por qué en pulsar contacto nos va a aparecer el estado tenemos que buscar esto es para saber cuál es la oficina más cercana o que nos conviene donde queremos abrirle la la oficina más cercana donde queremos que recibamos el producto mi caso está en lara la oficina que me va a recoger donde me van a llegar los productos entonces usted coge el estado yo cojo lara porque es donde yo donde está la oficina donde envían los productos luego el sistema una vez que coge el estado le van a dar el sistema mismo no usted el sistema mismo le va a colocar acá en la oficina de liberty express que están cerca de nuestra casa la más cercana entonces bueno aquí en este caso aparece entre ellos cojo este en caudales porque este es donde en esta por aquí es donde yo vivo en caudales y aparece la dirección de la oficina de libre y preencaudales de color por si acaso aquí está la dirección y veo aquí a la grau y eso se acuerdan que en la pestaña donde entramos aquí que decía perfil en perfil hay una parte que decía direcciones bueno en la dirección de la oficina tiene que ser tiene que ser esta que está acá abajo o por lo menos tiene que ser que la misma o la misma a donde dice dirección de entrega y de factura más o menos parecida a esta de esta manera usted lo verá ahí ok de las otras pestañas que va que tenemos que entrar a juro es la que dice servicios en servicios vamos a escoger lo que dice compras por internet note una vez que nos registramos revisamos nuestro perfil el contacto para ver cuál es la oficina más cercana a la dirección que escogimos a nuestra casa listo vamos a entrar aquí a servicios es muy importante en servicios luego vamos a escoger compras por internet a su vez en compras por internet vamos a entrar a que dice otra vez compras por internet pulsamos allí compras por internet y en compras por internet van a vamos bajando bajando y vamos a encontrar esto no sé si usted le aparecerá más pero a mí me sale usa canadá y europa qué quiere decir esto esta dirección que está acá tenemos que copiarla copiarla para que recuerden que en cuando vayamos a comprar un producto en aliexpress tenemos que decirle aliexpress la dirección en donde queremos que nos envíen el producto como estamos poniendo como ejemplo venezuela entonces yo en la factura de aliexpress coloco como dirección de entrega del producto no coloco venezuela sino que colocó la dirección de liberty express que está en eeuu y en qué parte de eeuu está la oficina del liberty express esta que está acá la que dice usa esta dirección tenemos que copiarla tomarle fotos lo que sea porque estos datos que están acá son los que vamos a utilizar para meterlos en aliexpress después en otro tutorial voy a mostrarles cómo es que vamos a meter estos datos en la cuenta de aliexpress recuerden porque hay algunas cosas que vamos a ir viendo y tiene que ser por tutorial para no enredarnos mucho y abrimos la cuenta en libertad de aliexpress compramos un producto aliexpress nos va a decir a donde quiere usted que yo le envíe el producto en el ejemplo que estoy colocando como en venezuela bueno le digo bueno mándenme el producto aliexpress liberty express que está en eeuu en florida y le tengo que colocar acá los datos para luego y aquí en la dirección aquí está el código list va a aparecer aquí vamos a colocar el código list esto es una esto es fijo estos materiales son fijos lo que vamos a cambiar es el full el full name y el adre de la línea 2 que va a ser código list si no colocamos el código list cuando la oficina de liberty express recibe el producto no va a saber para dónde para dónde va a mandar ese producto por eso en los datos de dirección que le vamos a dar aliexpress tenemos que colocarle en vez donde dice full name no vamos a colocar nuestro nombre porque ahí vamos a colocar es liberty express porque de china también puede ser otro país pero el asunto es que de aliexpress queremos que nos envíen ese producto es a la oficina que está en eeuu de liberty express y por eso colocamos acá liberty express cuando liberty express recibe el producto va a buscar a me llegó este producto pero para dónde lo voy a mandar bueno aquí en la enlace en la línea 2 de la dirección tenemos que colocar nuestro código list a ellos ven este código bueno y lo van a mandar a la oficina en donde está registrado este código en el caso que estamos colocando esta sería la oficina que está cerca de mi casa en caudares y eso se van a dar cuenta es por este código que está aquí por eso este código como les digo no deben perderlo no deben equivocarse porque si no liberty express recibe este producto lo va a mandar para otra parte ahora si usted en caso que esté en canadá en caso de que usted la oficina de liberty express está en canadá bueno colocan esta dirección si usted es de china va a mandar el producto es para una parte de europa entonces para una oficina de liberty express que esté en europa utiliza esta dirección pues depende a qué oficina usted quiere mandarlo si lo va a mandar a canadá tiene que colocar en la dirección de entrega esta dirección que está acá o en algún país de europa esta pero yo como quiero mandarlo es a liberty express que está en eeuu le colocó esta dirección y ellos me lo mandan al oficina bueno por ahora si usted va a comprar para alguna parte de aquí venezuela un país cercano bueno anote esta dirección que es la que nos interesa por ahora por ahorita en otro tutorial voy a vamos a utilizar esta dirección para meterla en aliexpress bueno amigos hasta aquí el tutorial se me haga y bueno espero que les sirva de idea pueden repasarlo vamos por partes ya hicimos la inscripción en en aliexpress ahora con esta la dirección una cuenta en liberty express y con estas dos cuentas vamos a hacer ahora después el registro unimos esta cuenta que está acá aliexpress la unimos aliexpress para nuestras compras por internet luego en otro tutorial vamos a hacer un ejemplo de una compra como estas dos páginas nos sirve para comprar un producto y mandarlo a nuestro país que usted vean que si funciona el método que le estoy mencionando estoy dando la idea pero claro no sé cuando tenga una plática en paypal porque no tengo ahorita plática en paypal porque yo compro por el método paypal entonces bueno tengo que esperar que me llegue una plática por ello comprar algunos dólares paypal para hacer el ejemplo porque es un ejemplo que voy a hacer pero si ustedes quieren mandar me a algunos dólares paypal lo pueden hacer a mi cuenta que aparece ahí al final de los tutoriales que es por danitos arroba hotmail.com pero no estamos viendo que la pasen bien y chao y 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